Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nos han presentado Salad, que es un juego en la blockchain. Salad Ventures, en inglés, está respaldado por Multicoin, Foundation Cap y Polygon, con lo cual es de Polygon. Se puede stackear ahora mismo en Stake Salad Ventures. Aquí tenemos, vamos a darle aquí, fijaos. Ya todos los tokens que compréis se pueden stackear, ¿vale? Entonces, aquí hay stackeados, un millón, puedes stackear lo que quieras, conectas el monedero de la red Polygon y stackeas. En total, stackeados, puedes stackear tanto Salad, de Saladas, como Carrots, que son palabras, ¿vale? Entonces, interesante, ¿por qué? Porque desde el primer momento ya obtienes un cierto rendimiento, que es lo que queremos. Stake Salad y obtienes Carrots, ¿vale? Stackea el token y obtiene Carrots, ¿vale? Conectas tu monedero de la red Polygon, muy sencillito, conectas, ¿vale? No queremos usar Phantom, ¿vale? Ya estás conectado, puedes comprarlo y puedes stackearlo. En total, ahora mismo, tienes stackeados 10 millones de Salad y se han farmeado, se han generado 48 millones de Carrots, ¿vale? También se pueden comprar, lo puedes comprar en Uniswap, ¿vale? Entendido. Puedes irte a Uniswap y puedes comprarlo en Uniswap, ¿vale? Tocas aquí, te conectas por Ethereum, no queremos Pantone, ¿vale? Conectas aquí, por ejemplo, tienes aquí Tether, te das el máximo y en este caso estaríamos comprando 600, 6000 Salad, pagando una fee de unos 5 dólares más, ¿vale? Está sencillo, lo farmeas y lo dejas en la web, ¿vale? Que no lo queremos usar, usar Ethereum, usar Metamask. Entonces, este es el proyecto, ¿vale? Este es el proyecto, Unlock Your Future with Salad, empoderando el crecimiento económico a través del juego, de la educación y el trabajo, está por Multicoin, Foundation Capital y Polygon, está en Singapur, bastante bien, ¿vale? Bastante bien, este es Multicoin, Wikileaks Capital, Perfecto, Foundation Capital, Polygon, Gemini, Cosmos, es un Web3, Journey, con cada interacción, desbloquea el potencial, forjas conexiones y te conduces al rendimiento. Bueno, aquí tenemos Arcade, Apollo Academy, Maslow, Sale el Token, que se puede stackear, se puede negociar y se genera, ¿vale? Los eventos, la comunidad. Perfecto, este es About Salad. Es un Web3, Revolution, vamos a ponerlo en castellano, que se entiende mejor. La historia, Web3 Revolution, que crea un ecosistema en el que converge innovación, educación y crecimiento económico, revolución de su viaje digital, misión, misión, valores y viaje, ¿vale? Este es el ecosistema, que son del Token, la comunidad, los eventos, el Smart Low, el Arcadas y Academia Apollo, este es el paper, ¿vale? Este es el paper sobre Salad, los productos, que están aquí, del ecosistema Web3, Arclave, que es un juego play-to-end, Ados Academy, que es un learn-to-end, y Maslow, que es un work-to-end. Play-to-end, learn-to-end, work-to-end, ¿vale? Intentan cubrir todo el webstep en jugar, aprender y trabajar para ganar. Bien, esto nos gusta. El Sarad Ecosistema está construido en tres pilares, jugar, aprender y trabajar para ganar. Una idea bastante interesante. El Token, que es quizá lo que a nosotros nos interesa, siempre, ¿vale? Invertir, participar y crecer, impulsando la economía y las sinergias de los ecosistemas, potencia el juego arcane, el aprendizaje y el trabajo. El stacking enriquece. Al final, lo que interesa es comprar y stackear, para obtener un rendimiento, y con el Token, utilizarlo dentro de la plataforma o vender. ¿Vale? Clave de acceso para la web 3. Está auditado por Certix, se puede comprar y está disponible en Bybit, Mexte, Bigjet, ¿vale? XT.com y Uniswap. O sea, con lo cual, lo tenemos en Uniswap, pero también lo tenemos en Mexte, que quizá es lo que más nos interese, comprarlo en un sistema centralizado. ¿Vale? Este es el Token. Le vas aquí un sistema centralizado. Y dices, oye, yo quiero comprar, recién, pues, ¿eh? Lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Aquí tendríamos, pero este es el gráfico. ¿Vale? Lo tenemos en una zona de soporte bastante bajo. Quizá, yo creo que es bastante interesante tomar posiciones en el nivel en el que está. A ver, entonces, si lo vemos en CoinMarketCap, son 1.680 millones de tokens, 5 millones de capitalizaciones, bastante bajo, tiene una potencial fácilmente por 20. Mínimo por 2, llegar a los 10 millones, y un por 20. Con lo cual, nosotros sí que tomaríamos alguna posición en el nivel en el que está, sin ningún tipo de problema, buscando un primer objetivo por los máximos de hace dos semanas, que sería un por 2, y luego buscando un objetivo, un por 10, que nos iríamos a los 50 millones, que estaríamos en 0.03. ¿Vale? Incluso, sí, estaríamos aquí, perfecto, 0.007. El siguiente nivel, 0.0018, 17, que sería un por 6, y luego un por 10, nos iríamos a 0.00, a 0.03. O sea, tenemos 0.008, que es un por 2,5, más o menos, sí, aproximadamente, 0.018, que es un por 6, y luego nos iríamos al 0.03, y la vuelta máximos nos daría un valor, aquí, 0.09, que sería un por 45. Por 45, con lo cual, mínimo potencial por 2, potencial posible aproximadamente, por 45, no, por 30, un por 30, ¿vale? Así que esto es Salad, Polygon, está respaldado por unos players bastante, bastante interesantes, Monkey Legos, Polygon Studios, Multicoin, Foundation Capital, Gemini, Folius Venture. Importante, los tres pilares, play y to earn, learn to earn, and work to earn, ¿vale? No solo es un play to earn, sino que une todos, es el ciclo de aprendizaje, y eso nos ha gustado. Tiene un token, que es Salad, no puedes comprar el MEXC, Bybit y otros exchange, nosotros preferimos MEXC. Compras, stackeas, tienes un rendimiento, el objetivo del token es que están 5 millones de capitalizaciones, 1x2, 10 millones de capitalización, y fácilmente entre 1x6, que serían 30 millones, y 1x10, 50 millones, eso lo podemos ver, incluso podemos ver 1x30 sin ningún tipo de problema. Así que proyecto muy interesante. Un abrazo y hasta siempre, proyecto La Red Polygon.